Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Les manda Oscar Mora acá desde Canadá. Hoy me encuentro en las montañas de Banff y ustedes pueden apreciar la belleza de este lago. Lo bello de estas montañas, ¿verdad? Arriba podemos ver nieve. Hoy la temperatura está como a unos 10 grados, no está muy frío. Al mirar estas bellezas pienso, ¿cómo será el cielo que nos espera? ¿Verdad? Hay cosas muy bellas que nos esperan. Quiero compartirles un texto bíblico, está en Isaías 54.10 y dice que Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero de ti no se apartará mi misericordia. Lo dice Jehová y a el que tiene misericordia de ti. Isaías 54.10 quiere decir que aunque estos montes se muevan, el amor de Dios nunca se va a apartar de nosotros. Recuerda esto, Dios te ama, eres la persona más linda para Él. Así que no olvides esto. Ánimo en tus proyectos, ánimo en tu vida. Jesús vuelve pronto.